El Banco Británico HSBC anunció este lunes el nombramiento en su Consejo de Administración de José Antonio Meade, excandidato del PRI en las elecciones presidenciales de México del año pasado. Meade, que fue secretario de Hacienda bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, ejercerá como director no ejecutivo independiente dentro del Consejo a partir del 1 de marzo de 2019. Indicó el banco en un comunicado. Mota en Gil va por las vías y estaciones del Tren Maya, también formará parte del Comité de Gobernanza Corporativa y de Nombramientos. «Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio al Consejo», dijo en un comunicado el presidente del grupo, Mark Tucker. Trae con él una gran experiencia en áreas políticas clave, así como su conocimiento sobre América Latina serán de gran importancia para HSBC, dada la importancia que atribuimos a la región», añadió. «Estoy absolutamente encantado de dar la bienvenida a José Antonio al Consejo»